Hola, ¿qué tal? Soy Mónica Rodríguez y los quiero invitar muy especialmente para que el próximo 19 de abril ustedes corran por ellos. Ellos no pueden, pero nosotros sí. Así que los invito a participar de esta maravillosa carrera, 10 kilómetros. Ustedes lo pueden hacer. Vamos a apoyar a nuestros héroes de la patria. Corre por ellos. ¡Chao! En la octava carrera de los héroes de la Corporación Matamoros...